Esta Navidad la no más estás y más cuesta atención el significado de la celebración y mi cosa te apagas, solo pausa tu andar y ponte a pensar y recuerda Recuerda el de esta broma estrella también Recuerda los magos llegando a Belén Recuerda el anuncio que por ángeles fue Mas cuando en mi pies recuerda a Belén La fuerza de Dios da su encuentro, da sufrir sin dolor Toda una ciudad al atraerse de valor Haz un lado pequeño que te hace olvidar y ponte a pensar y recuerda Recuerda el de esta broma estrella también Recuerda los magos llegando a Belén Recuerda los magos llegando a Belén No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.